Hubieron inconvenientes que realmente dejaron sorprendido al equipo que estaba trabajando. Es un equipo de tres personas, con médico, chofer, enfermero, que salen en la emergencia móvil. Y que se realiza un llamado desde el 911 para los diferentes hechos que ocurrieron esa noche. Y bueno, la gran preocupación que tenemos es la agresión que recibieron tanto o sobre todo el móvil ante la llegada a brindar la asistencia a las personas que se encontraban descompuestas o en estado etílico, según lo que evaluó el médico. Y bueno, realmente a nosotros como institución nos preocupa porque hay gente trabajadora como cualquiera, como en cualquier otro ámbito. Y son trabajadores que en realidad se encontraron con poca seguridad en cuanto a cómo poder acceder al lugar donde estaban las personas descompuestas, digamos. No así la respuesta policial que fue inmediata y que realmente fue la policía en ese momento quien protegió al móvil para que pudieran terminar de hacer su trabajo y las consecuencias no fueran peores, ¿verdad? ¿Qué pide a Medellín para próximos eventos? En siete días tiene vosotros. Nosotros tuvimos un contacto ahora en la mañana con autoridades de la Intendencia Municipal de Río Negro y quienes tienen la misma preocupación porque por supuesto están al tanto de los hechos. Y bueno, vamos a coordinar en esta semana una reunión donde queremos incorporar por supuesto a la policía, a la prefectura, a otros actores para buscar lograr una coordinación en la cual la gente que asiste al evento esté tranquila, que tiene cobertura de asistencia médica y a su vez los trabajadores de la salud que van en el móvil también puedan estar trabajando en forma segura y nuestro móvil también tenga cierta seguridad. ¿Ustedes qué van a solicitar? ¿Que sea una zona de circulación o de qué? Hay varias posibilidades que estuvimos manejando en principio y que podríamos evaluar, ¿verdad? Desde una zona de exclusión donde llevar el usuario para su asistencia hasta una forma en que ingrese hasta el lugar donde sea con custodia policial prevista desde el momento que ya se hace el llamado. Es decir, dejar todo previsto para cuando el móvil llegue al lugar y tenga que realizar la asistencia.